Naranja, naranja Naranja, naranja Yo vendo naranja que tiene dulzura del beso de miel Yo soy naranjera Morena y sencilla que piensa que sueña que su naranja Es linda mi tierra Mezcuela de blanco, flor de naranja, soy yo con tupón Reparando sonrisas felices cantares Vendiendo naranja pintada de sol Naranjera, naranjera Por las calles de Asunción Repartiendo más ternura Con tu canto y tu prego Naranjera, naranjera Que prego nacer dulzor En tus labios hay la bruta Del mejor jugo de amor Naranjera, naranjera Naranjera, naranjera Naranjera, naranjera Que tiene dulzura del beso de miel Yo soy naranjera Naranjera, morena y sencilla que piensa que sueña en su naranja Es linda mi tierra Es linda mi tierra Vestida de blanco, flor de naranja, soy yo con tupón Reparando sonrisas felices cantares Vendiendo naranjas pintadas de sol Naranjera, naranjera Por las calles de Asunción Repartiendo más ternura Con tu canto y tu prego Naranjera, naranjera Que prego nacer dulzor